Y les contábamos al inicio del noticiero de esta movilización de los taxistas colectiveros, no solamente en Santiago, en todo el país hubo bloqueos de vías. Aquí en la capital, en tres puntos bien vitales, ahí en el paradero 14 de Vicuña Maquiena, en la cisterna cerca de la estación intermodal y también en la zona de Maipú. El gobierno estudia aplicar la ley de seguridad del Estado por esta manifestación. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña aquí en el estudio el presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, Héctor Sandoval. ¿Cómo está, Héctor? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Héctor, ¿fue exitosa esta movilización o les va a traer más problemas que resultados? Si nosotros medimos la adhesión que tuvo esta movilización, tanto a nivel de Santiago, la región metropolitana, como en el resto del país, tuvo un tremendo éxito. No hubo ninguna región del país donde no dejaran de adherirse al paro los trabajadores de los taxis colectivos. ¿Usted comparte que se hayan tomado algunas arterias y haya provocado grandes problemas en Santiago, en la Comuna de la Florida, también por la Ruta 5 durante la mañana? En realidad, esto es como cuando hay una marcha cualquiera y empezamos a contar los encapuchados, los desbandes que hay productos de maleantes que se introducen en estas marchas. Nosotros hicimos una caravana autorizada por la Intendencia que salía a las 7 y media de la mañana de sus diferentes puntos. Anoche, a las 12 de la noche, nos cambiaron el horario a las 8 y media. No teníamos ninguna posibilidad de llamar a miles de personas y decirles, ¿sabe? No salgan a las 7 y media, salgan a las 8 y media. Bueno, nuestros colegas de la zona cordillera, de Puente Alto, salieron a las 7 y media y no los dejaron avanzar hacia el centro, porque efectivamente venían antes de la hora que habían autorizado. A ver, perdón, Héctor, ¿no los dejaron avanzar o ellos detuvieron sus vehículos o se bajaron de los autos y paralizaron el tránsito ahí en el periodo 14? Cuando no los dejaron avanzar, insistieron en su legítimo derecho a llegar al centro de Santiago donde estaban autorizados. Y obviamente que se bajaron del auto e intentaron avanzar y ocurrió lo que ocurrió. Entonces nosotros no queremos que esto se distorsione y aparezca solo la acción del bloqueo. Miremos la razón del bloqueo. Mire, con posterioridad, yo venía desde Maipú con las otras caravanas y nos dicen, ¿sabe? Se suspendió la autorización. Hasta este instante la Intendencia no me ha llamado para decirme se suspendió la autorización. Fue carabineros que nos impidió pasar. Yo llamé por teléfono al Ceremia de Transporte casi a las 9 de la mañana y le digo, oiga, ¿pero qué pasa con la autorización? Nosotros no hemos suspendido la autorización. Lo concreto, llegamos hasta General Velázquez con 500 autos, lo hicimos volverse, porque de lo contrario significaba un nuevo enfrentamiento. Después llegaron algunos hasta frente a la moneda y se pusieron a esperar el resto de la caravana que no llegó y también ocurrió lo que ocurrió. Entonces, al final, ¿qué espera? Autoridades serias que efectivamente si autorizan algo, mantengan esa autorización y si cambian su decisión, a lo menos tengan la diferencia de comunicarlo. De lo contrario, esta falta de comunicación lleva a la molestia y todas las consecuencias que tuvo esto. Pero no lo quisiéramos nosotros, que eso es lo que quedara presente, sino los temas que estuvieron, o las razones de la manifestación. Vamos a ir comenzando con esto para cerrar este capítulo. Queríamos que usted lo aclarara como dirigente. Siempre que sucede esto, que hay un bloqueo de una comuna en el tránsito, ha pasado con otras protestas de los colectiveros, también de las micros, se habla o se plantea desde la autoridad la posibilidad de invocar la ley de seguridad del Estado, que es una ley que pone sanciones bastante más gruesas que las habituales por lo mismo, en este caso, por bloquear el tránsito. ¿Han tenido ustedes algún tipo de información de la autoridad que esto lo consideró una posibilidad de que sea cierto, que se presente la ley de seguridad contra ustedes? Bueno, nosotros lo hemos escuchado por los medios de comunicación o una entrevista que le hicieron al ministro, secretario general de gobierno, que iba a invocar esta ley. Nosotros sabemos a lo que nos exponemos, somos grandecitos, y también sabemos que tenemos que responder. Si por la osadía de defender a la gente que le representamos, nos van a aplicar la ley o nos van a detener, uno sabe que lo tiene que asumir. Ahora parece bastante extraño una constitución tan cuestionada que viene desde el gobierno de la dictadura y que es criticada porque hoy día están en la moneda, apliquen un articulado de esa ley para reprimir a los dirigentes gremiales o a los dirigentes sindicales. Yo esperaría más predisposición por dialogar, porque si hubiésemos tenido un diálogo, una conversación, si no hubiese escuchado el ministro de Hacienda nuestros planteamientos, no tendríamos por qué haber hecho este paro. En este mismo canal, hace un par de meses, cuando hablábamos del tema del MEPCO, yo decía, se nos está agotando la paciencia, queremos conversar. Se nos agotó. Llegamos a esto, fue necesario hacer una movilización y esperamos que la presidenta ejerza su liderazgo y efectivamente nos sentemos a una mesa a conversar los temas de este sector de trabajadores. Héctor, después de esta movilización, ¿nadie los ha llamado todavía a conversar de nada? Absolutamente nadie. Nosotros tenemos una reunión mañana al mediodía para decidir las acciones que vamos a dar adelante. Pero efectivamente, desde Arica a Punta Arenas hay una tremenda molestia. Yo los últimos dos meses viajé por muchas ciudades del país, llegué hasta Punta Arenas y todo el mundo exige reaccionar. Y nosotros no teníamos otra alternativa que no ponernos al frente del movimiento de nuestros colegas de trabajo para hacer presente nuestra molestia o nuestra preocupación. Héctor, en Antofagasta se vivió una situación distinta. ¿Ellos le pusieron el paro o no lo llevaron a cabo porque llegaron a acuerdo con las autoridades? ¿Qué información tiene usted? Lo que ocurre es que a veces se confunde el rol de dirigente gremial con la afiliación política. Y ahí hay una amistad entre el presidente de la federación y el intendente, y lo convenció que este reglamento, que también era parte de los planteamientos para poder acceder a los fondos del Transantiago porque nosotros somos parte del transporte público, lo había firmado la presidenta, pero hoy día hablaban por teléfono y me decía, oye, nos van a dar por renovar un auto que vale 8 millones, nos van a dar 1.300.000. Eso dice, bueno, eso es lo que tú aceptaste, por eso le pusiste el paro y ahora asume las consecuencias. Me estás diciendo que el mesco es una porquería, que no sirve, que la rebaja de 60 pesos no son los 150 que se han acumulado, que el ministro dice que los combustibles han bajado un 30%, y hasta donde yo entiendo 60 pesos no es el 30% del precio del combustible, por lo tanto, de nuevo nos meteron el dedo en la boca, pero ese es tu problema. Tú aceptaste eso y si hubiera estado arrepentido, dale la explicación a la gente que representas, pero efectivamente ellos le pusieron el paro, pero en el sentido de no hacer las caravanas y no ir al centro de la ciudad, pero igual no trabajaron. Héctor, muy brevemente, podemos puntear los aspectos que están ustedes demandando del gobierno, pero brevemente. Uno, la falta de diálogo y la necesidad de sentarnos a conversar con el ministro de Hacienda, la presidenta de la República. Le solicitó al ministro de Hacienda, en mi presencia, que me recibiera, y hace dos meses que no me responde el teléfono. La primera razón. Dos. La segunda razón, el mes, porque nos parece una farsa, partió mal, sigue mal, y lograron recaudar en este lapso de tiempo 43 millones de dólares adicionales, y incluso el impuesto no fue de 6 UTM, porque hay un impuesto variable, y llegó a 8 UTM en los últimos meses, y recaudaron más de lo que tenían que recaudar, y lo aplican hoy día que va a la baja, que en vez de favorecer, nos perjudica en el precio. ¿Vinculado con eso, ustedes quieren que se les quite el impuesto específico a los combustibles a los colectiveros? Ese es otro tema, un tercer tema. El tema del mes, porque queremos un mes serio y permanente. Perfecto, ya está. Porque esta rebaja es por una sola vez. El tercero es el del impuesto. El tercero es el del impuesto, porque el transporte aéreo, el transporte marítimo no paga impuesto, el transporte de carga se le devuelve, a los buses interprovinciales se le devuelve, el Transantiago se le entrega 1.200 millones de pesos diariamente, y nosotros somos parte del transporte público, y no nos devuelven absolutamente nada. Entonces nosotros decimos que tenemos el legítimo derecho a postular que nos devuelvan el 25% de lo que pagamos como impuesto específico, y eso significa 14 UTMs anuales. Ese es el tercer tema que está puesto en la balanza. Y el cuarto tema, que se construye en vías especiales, como estos corredores, que no usan el resto del transporte público, nosotros somos parte del transporte público, y no lo podemos usar y lo queremos usar. Héctor, no hay una injusticia de que ustedes pidan una rebaja especial del impuesto, porque, de acuerdo, ustedes son parte del transporte público en Santiago, pero seguían por otras cosas, son más privados que el resto, por decirlo de alguna manera, porque ustedes fijan sus propios precios, porque ustedes son los dueños completamente de sus distintos automóviles, en fin. Ustedes son parte del transporte, pero con otras reglas, a eso me refiero. ¿No es injusto que ustedes pidan esto a favor respecto al impuesto de los combustibles, si todo el resto de los chilenos tiene que pagarlo? Los aviones son privados, es un transporte público, y no pagan impuesto específico. El transporte interurbano se le devuelve el 35% de lo que paga de peaje, y eso significa 50 millones de dólares. ¿Y por qué ustedes siempre quedaron aparte? ¿Porque se considera un servicio privado a los colectivos? Lo que pasa es que nosotros todos lo copiamos. Y cuando se copió el Transantiago, que se copió mal y se instauró, se le ha intentado crear vías especiales como estos corredores, y nosotros se nos dejó al margen. ¿Y por qué si estas transnacionales, que son las dueñas de los buses del Transantiago, también se les subvenciona? Y a nosotros no. Y si miramos los corredores y las vías especiales en el mundo entero, quienes han viajado por el mundo, se darán cuenta que ingresan el transporte público más los taxis. Pero como los colectivos no existen en el mundo, no hay cómo copiar eso, pero los taxis sí. Incluso en algunos países, el que lleva cuatro pasajeros puede usar los corredores. Por lo tanto, tienen que copiar bien. Y esta discriminación es la que tiene tan molesto a los trabajadores de los taxis colectivos, y esa es la razón de su protesta. Entonces nos dicen, oye, es que el bus lleva más pasajeros. Sí, pero nosotros damos empleo a 60 mil familias. O sea, alguien nos puede decir, ¿qué van a hacer nuestros colegas que hoy día están bastante maduros, si no pueden trabajar en esto, si se les discrimina y si cada día se les hace más pobre a través de estos impuestos y el nulo acceso a los beneficios o a las subvenciones del Estado? Héctor, estamos ya despidiendo la entrevista, solo que usted nos conteste. ¿Esta paralización no sigue mañana? ¿Mañana vuelven completamente a la normalidad? Mañana volvemos 100% a la normalidad. Nos vamos a reunir al mediodía. Esperamos tener alguna señal. Queremos conversar, no queremos pelear, pero por favor, no nos obliguen a tomar decisiones un poco más radicales. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.